En algún lugar de las montañas negras de Gales se cultiva una insólita planta. Los narcisos, que se cultivan a mayor altitud, encierran un poder secreto. Producen un compuesto médico crucial, un componente clave de las pastillas contra el Alzheimer. Pero eso no es todo. Estudios recientes revelan otro beneficio asombroso. Las primeras pruebas demuestran que los narcisos de altitud producen un extracto que, alimentando a las vacas, tiene la capacidad única de reducir las emisiones de metano. El reto, conseguir que los cultivos de flores crezcan de forma constante en las cimas de las montañas. Las vacas y otros animales de granja contribuyen aproximadamente al 14% de las emisiones climáticas de origen humano. Los científicos confían en que, además de reducir las emisiones, el extracto de narciso haga más eficaces los sistemas digestivos de los animales. El gobierno británico respalda ahora un ensayo de cuatro años, que de tener éxito podría tener profundas implicaciones. Aunque no es la solución al cambio climático, este ensayo, si tiene éxito, tiene el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a frenar el aumento de las temperaturas globales.